¿Qué es la presentación del pensamiento de Marx? Voy a presentarlo en esta tarde y voy a alternar entre la glosa de los propios textos y cierto contexto histórico que es el que nos permite entenderlo, ya que Marx, a diferencia de muchos de los filósofos políticos que ustedes están viendo a lo largo del curso, no es exactamente un filósofo académico, es alguien que si bien tiene una formación académica en una de las universidades más ilustres de la época, desarrolla su pensamiento en un contexto muy particular, como un intelectual independiente, como un militante político, como un periodista. Entonces, Marx no es estrictamente hablando un filósofo, o en todo caso podríamos decir que tampoco es estrictamente un economista, porque él escribe obras de economía por fuera del mundo académico de la economía, tampoco es estrictamente un político, y sin embargo su pensamiento ha tenido una incidencia fundamental, tanto en la filosofía política contemporánea, como en el mundo de la economía, como en el mundo de la economía, como en el mundo de la economía, de modo que estamos ante una figura muy particular. Marx nació hace casi exactamente 200 años, un 5 de mayo de 1818, en una ciudad pequeña, situada en el extremo occidental del reino de Prusia, que se traduce como Treveris, próxima a las fronteras entre Francia y Bélgica. Su padre, el abogado Heinrich Marx, era descendiente de una familia de rabinos, pero imbuido del espíritu de la ilustración que penetró en muchos profesionales e intelectuales de la región de Renania durante los años de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, los ejércitos napoleónicos habían penetrado en la región a donde vivía la familia Marx. Este abogado se había apartado de la religión paterna, educando a sus numerosos hijos en la lectura de autores como Voltaire, Rousseau y Kant. Cuando concluía sus estudios secundarios en el Gimnasium, como se lo llama en Alemania, su hijo Marx, educado en el clima cultural del romanticismo alemán, redactó un texto que se llamaba Reflexiones de un joven al elegir profesión, donde afirmaba que el destino de un hombre no estaba en satisfacer su ambición de alcanzar una posición social brillante, sino, decía literalmente, servir al bien de la humanidad. Este joven Marx viajó a Bonn para seguir la carrera de Derecho, pero no conforme con los estudios de Derecho, se trasladó enseguida a Berlín, que era el epicentro de la vida intelectual alemana. Va a obtener en 1841 el título de doctor en filosofía, con una tesis que leyó en la ciudad de Hiena, en la Universidad de Hiena, sobre los materialistas griegos, Demócrito y Epicuro. A comienzos de la década de 1840, cuando el joven Marx está concluyendo los estudios, el actual territorio de Alemania estaba fragmentado en una serie de educados, electorados, ciudades libres, reinos. La intelectualidad liberal deploraba la ausencia en Alemania de una burguesía potente, de una burguesía unificada, e interesada en librar una lucha a fondo contra el absolutismo. Como planteaban los pensadores de la época, entre ellos Marx, el único terreno en que Alemania era verdaderamente contemporánea de las grandes naciones modernas, pensemos en la Inglaterra industrializada o la Francia nacida de la Revolución, el único terreno, digo, en que Alemania estaba a la altura de los tiempos era en el terreno filosófico. Ahora, a pesar de contar con una gran tradición filosófica, en la Prusia dominada por Federico Guillermo, imperaba un orden político y cultural asfixiante, donde eran corrientes la censura, el control sobre la cátedra universitaria y las persecuciones políticas. Los disidentes más radicalizados emigraban a Francia, Suiza, Inglaterra y otros países europeos. Los jóvenes intelectuales descontentos, con este régimen autoritario, clerical y premoderno, tomaban partido, pero como no podían hablar abiertamente en los términos de la política, discutían de política a través de la filosofía, en términos filosóficos. Entre los grupos de intelectuales descontentos con el régimen prusiano, se destacaba un grupo de jóvenes filósofos cuyos nombres, algunos hoy olvidados, eran Feuerbach, David Strauss, Bruno y Edgar Bauer, Arnold Ruge, Mosé Gess, Max Stirner, y dos jóvenes que se acercan al grupo, un extrauniversitario que es Friedrich Engels y el joven Karl Marx una vez que llega a Berlín. Le dicen el club de los doctores, o también le dicen los jóvenes hegelianos, o la izquierda hegeliana, porque mientras la llamada derecha hegeliana, o sea los discípulos podríamos decir rápidamente, más ortodoxos de Hegel, retomaban los temas más conservadores del sistema hegeliano, estos jóvenes buscaron desarrollar las tendencias críticas del maestro, porque entendían que Hegel, para evitar un conflicto con los poderes alemanes y con la Universidad de Berlín, se había cuidado de extraer todas las conclusiones políticas y antirreligiosas de un pensamiento que, decían los jóvenes hegelianos, en verdad era un pensamiento filosófico radical y ateo. Es así que el grupo se concentró en los estudios de crítica bíblica y de crítica teológica, desde perspectivas antiabsolutistas, pero con un arco político muy amplio, que iba desde posturas más liberales, como la de los hermanos Bauer, que mencionábamos recién, hasta perspectivas democráticos radicales, podríamos decir, que en algunos casos llegaron a aproximarse a cierto comunismo filosófico de carácter humanista, como es el caso de Feuerbach, de Rüge, de Hesse, y los jóvenes Marx y Engels. Bueno, a partir de 1816, un edicto excluyó a los judíos de las funciones públicas y los colocó dentro del reino de Prusia en una posición subalterna, eran estrictamente hablando tolerados. De modo que estalló lo que en los términos de la época se llamó la cuestión judía, era un tema que justamente levantaba la crítica antiabsolutista alemana. El propio padre de Marx se tuvo que convertir al protestantismo al año siguiente, en 1817. Como había sentenciado el poeta Heine, amigo además del joven Marx, decía Heine, para los judíos alemanes de entonces que el bautismo era el boleto de ingreso en la cultura europea. No obstante, apoyados por la prensa liberal, los judíos no dejaban de reclamar la igualdad civil y política frente al Estado prusiano. Y Bruno Bauer, uno de los líderes de los jóvenes hegelianos, adoptó sobre este tema una postura muy peculiar. En 1842 publicó un artículo, La Cuestión Judía, a donde señalaba que en la Prusia de la época nadie podía emanciparse políticamente dado el carácter religioso del Estado. ¿Qué quería decir con esto? La emancipación política sólo podía nacer con la emergencia de un Estado no religioso, de un Estado laico, de un Estado moderno. Esto es, dice Bauer, un Estado abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Un Estado que, digamos, hiciese abstracción de la religión privada de los hombres que integran el Estado. Un Estado indiferente ante una religión considerada como un asunto privado. Entonces, concluía Bauer, mientras los judíos alemanes le reclamaban con la emancipación política sometiendo a crítica al Estado prusiano, que era, en definitiva, un Estado cristiano, ellos mismos escapaban de su propia crítica en tanto defensores de una religión particular. La paradoja planteada por Bauer era que el judío le reclamaba al Estado cristiano que abandonase su prejuicio religioso cuando él mismo no estaba dispuesto a liberarse del suyo. Y concluía Bauer, lo cito textualmente, solo como hombres pueden los judíos y los cristianos comenzar a considerarse y a tratarse mutuamente como iguales y no en tanto que judíos o en tanto que cristianos. La emancipación política significará que los cristianos y judíos abandonen sus esencias particulares para transformarse en ciudadanos libres e iguales al interior de un Estado moderno. Bueno, el ala más radicalizada de los jóvenes hegelianos no recibió bien el texto de Bauer. Marx, en un intercambio epistolar con Arnold Ruge, deploraba que Bauer no hubiera sido capaz de volver su texto en contra del gobierno prusiano porque parecía una crítica dirigida meramente a los judíos que reclamaban un Estado liberal y la crítica se terminaba ahí. De modo que Marx elaboró una respuesta a Bauer que se llamó Acerca de la cuestión judía. Es el primer texto de Marx que vamos a analizar. En la primera parte Marx glosa de modo crítico la postura de su antiguo compañero de ideas. Dice Marx, Bauer exige de una parte que el judío abandone la religión en general para emanciparse en tanto que ciudadano y por otra parte considera consecuentemente la abolición política de la religión como abolición de la religión en general. Esto es que la separación de la Iglesia del Estado o lo que es lo mismo que la religión deje de ser una cuestión política, una cuestión de Estado no significa simplemente que la religión pase a ser ahora una cuestión privada. Y Marx contraargumenta, dice, en los países donde se realizó la emancipación política a donde hubo revolución burguesa como en los Estados Unidos dice, la existencia vivaz y vital de la religión en la sociedad civil no contradice la existencia del Estado moderno abstracto. El hecho sigue Marx de que el Estado se emancipe de la religión esto es sea un Estado laico moderno abstracto en la terminología hegeliana y joven hegeliana no significaba que el hombre de la sociedad civil se emancipara de la religión. El Estado podía ser libre quiere decir emancipado de la religión mientras la gran mayoría de los hombres de la sociedad civil seguía siendo religiosa. con la revolución burguesa que es lo que Marx llama aquí emancipación política el hombre se hace libre pero mediante un rodeo en lugar de proclamarse él mismo ateo proclama ateo al Estado. Ahora bien ya la crítica teológica de los jóvenes hegelianos había mostrado que la religión misma era un rodeo el hombre solo reconocía a los otros hombres en tanto que hermanos y en tanto que iguales solo a través de la mediación de un Dios Padre. Ahora en la modernidad agrega Marx el hombre también reconoce a los otros hombres como hermanos y como iguales solo que a través de una mediación moderna de una secularización de Dios el Estado. El Estado moderno pasa a ser entonces en el terreno político el mediador imaginario entre los hombres que Dios representaba en el terreno religioso. Pero Marx avanza todavía más en la segunda parte de su artículo al someter a la crítica el fundamento teórico mismo de la emancipación política moderna. Critica justamente la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. ¿Por qué? Bauer había pasado del terreno teológico al terreno político y Marx lleva ahora el debate al plano de lo social al plano de la sociedad civil que va a llamar inmediatamente base material sobre la que descansan tanto lo político como lo teológico. Dice Marx así como la emancipación política deja en columna la religión en la sociedad civil lo mismo ocurre con la propiedad privada las revoluciones burguesas separaron el estado de la sociedad civil lo público de lo privado la política de la economía por un lado instauran la esfera de la ciudadanía por otro la esfera de la sociedad civil el estado dice Marx abolió la propiedad privada en el sentido de que la propiedad privada ya no es asunto del estado moderno no es un asunto político ¿por qué? porque en los estados premodernos por ejemplo el voto estaba atado a un censo propietario se llamaba voto censitario en los más avanzados como muchos estados de la Norteamérica de la época dice Marx el estado en cuanto tal anula la propiedad privada pero de un modo político dice cuando suprime el censo de riqueza en la obtención del derecho al sufragio entonces en los estados modernos la propiedad no es un asunto político no es asunto del estado sin embargo agrega Marx la anulación política de la propiedad privada no sólo no acaba con la propiedad privada misma sino que además la presupone es decir la propiedad privada o la religión ya no son un asunto del estado son un asunto de la sociedad civil pero pueden expandirse y convertirse en un fundamento del propio estado en otros términos la religión o la propiedad privada no son asunto del estado son asunto de la sociedad civil todos los ciudadanos a partir de las revoluciones burguesas son declarados libres e iguales ante la ley con abstracción de su religión de su propiedad de su educación de su ocupación o de sus lazones sin embargo la igualdad política de los ciudadanos frente al estado si bien es una conquista histórica en relación al absolutismo porque el absolutismo desconocía esa igualdad no abolió las desigualdades sociales en la esfera de la sociedad civil no solo no las abolió dice Marx sino que el estado moderno se funda en estas desigualdades sociales o sea las presupone dice Marx el estado entonces ya no es un estado religioso sino el estado general el estado abstracto que aparece como el garante imparcial de todas las religiones particulares el estado ya no está vinculado a la propiedad privada en el sentido de que la elección de los representantes ya no se realiza entre los propietarios sino que aparece como el garante imparcial entre los distintos propietarios privados entonces así como el hombre del estado cristiano llevaba una doble vida una vida celestial y una vida terrenal el hombre moderno también está escindido entre la vida celestial que lleva en tanto que ciudadano en la comunidad política estatal a donde todos los hombres son declarados libres e iguales y lleva otra vida terrenal en la sociedad civil a donde el hombre considera al otro hombre instrumentalmente como un medio para la realización de sus fines privados de ahí concluye Marx que la emancipación política no es la auténtica emancipación humana esta la emancipación humana implica superar esta nueva decisión entre entre el hombre y el ciudadano entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano es es un proceso a través del cual el hombre individual dice Marx recobre en sí al ciudadano abstracto si la revolución política significa como planteaba Rousseau que el hombre es despojado de sus fuerzas propias para entregarle otras que le sean extrañas la emancipación humana de la que habla Marx significa que el hombre es ahora capaz de organizarlas y por lo tanto de reconocerlas como propias en un plano filosófico y no abiertamente político Marx quiere exceder la emancipación política o sea la revolución burguesa llevando el debate al plano de la emancipación humana a donde cada hombre individual se reconoce como igual en los otros hombres no solamente en la esfera del Estado sino también en la esfera de la sociedad civil el hombre entonces finalmente habría devenido ese ser genérico ya no en el plano abstracto y celestial de la religión ya no en el plano abstracto y celestial del Estado sino en el plano terrenal de una sociedad que finalmente ha devenido humanidad bueno este texto de Marx sobre la cuestión judía apareció publicado en una revista que Marx y su amigo Arnold Rüge lanzaron en París en 1844 junto con otro texto de Marx que se llamó Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel era en realidad una vuelta de tuerca sobre las tesis sostenidas en este último texto gracias a la cual Marx va excediendo las categorías y el lenguaje de este comunismo filosófico propio de los jóvenes hegelianos y elabora una primera formulación de su concepción materialista de la historia en este texto el hombre por primera vez es considerado como ser social aparece por primera vez el proletariado como sujeto de la revolución la emancipación política ya aquí es llamada revolución burguesa y la emancipación humana todavía no es denominada comunismo pero es concebida en los términos de una revolución radical mientras la revolución burguesa era una revolución parcial la emancipación humana es una revolución radical a través de la cual se disuelven las clases sociales desaparece la propiedad privada para permitir que el proletariado todavía enajenado bajo el orden clasista de la propiedad recupere su ser genérico y devenga finalmente hombre esto es lo que Marx unos meses después un año después va a denominar comunismo justamente cuando tome contacto en París con las sociedades secretas de artesanos seguidores de Bavef la emancipación humana se va a llamar revolución comunista como veíamos recién en la cuestión judía el joven Marx había señalado que a través de la revolución burguesa el hombre se hacía libre pero mediante un rodeo en lugar de proclamarse el mismo libre proclamaba libre al Estado en verdad Marx replica en el plano de la política la crítica teológica de Feuerbach y los jóvenes hegelianos que había mostrado que la humanidad se emancipaba a través de la religión pero lo hacía a través de un rodeo el hombre reconocía a los otros hombres como hermanos y como iguales solo a través de la mediación de un dios padre y creador o sea en la tesis de Feuerbach el hombre necesita crear un dios para reconocer por lo menos en cierto plano en el plano religioso su igualdad con otros hombres la religión funcionaba así como una suerte de imaginario que permitía regular las sociedades los hombres podían competir de modo feroz de modo instrumental en el terreno económico en el terreno político en el terreno de las guerras pero había una instancia religiosa que contenía que cohesionaba y no era más que una suerte de proyección imaginaria de los hombres sobre ese plano religioso o sea en la medida en que los hombres estaban enfrentados proyectaban su hermandad en la imagen paterna de un dios en la medida en que no se sentían como creadores sino que se sentían impotentes en su individualidad se proyectaban en un creador imaginario en la medida en que ellos se sentían impotentes se proyectaban en un dios todopoderoso Marx entiende que la crítica filosófica llevada a cabo por los jóvenes hegelianos no debía limitarse a una de las formas de la alienación humana la forma religiosa sino que tenía que volverse contra la forma de enajenación dominante en la modernidad que ya no era la enajenación política sino que era la alienación que ya no era la enajenación religiosa sino la política ya no era dios sino el estado el objeto de la crítica dice Marx entonces en este segundo texto que estamos analizando una vez desenmascarada la forma sagrada que representaba la auto alienación del hombre la primera tarea de la filosofía que se ponga al servicio de la historia consiste en desenmascarar esta auto alienación bajo sus formas profanas la crítica la crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra la crítica de la religión en crítica del derecho la crítica de la teología en crítica de la política dice Marx es así que después de resumir en apretada síntesis los resultados de la crítica teológica de los jóvenes hegelianos Marx se propone un diagnóstico de la situación alemana el pensamiento alemán como habíamos dicho iba por delante de esta situación en la medida en que Alemania no había realizado su revolución burguesa a causa de esto las diversas soluciones que se postulaban para superar el atraso alemán eran más ideales que reales eran más filosóficas que políticas la escuela filosófica perdón la escuela histórica del derecho terminaba justificando el atraso jurídico y político alemán por el atraso de las tradiciones y las costumbres alemanas mientras que las teorías románticas en lugar de buscar la libertad de Alemania en el futuro se consolaban encontrándola en el pasado por ejemplo en la resistencia de las tribus germánicas al dominio romano por su parte la escuela de los hermanos Bauer hacía de la crítica un fin en sí mismo cuando para Marx no debía ser otra cosa que un medio para impedir que los alemanes se resignaran como ocurría con la escuela histórica o se ilusionaran como sucedía con el romanticismo germánico los políticos liberales quieren superar el atraso alemán en forma práctica dice Marx volviendo la espalda a la filosofía cuando el único germen de vida solo ha fructificado en la cabeza a los alemanes dice Marx por el contrario los filósofos quieren volver el pensamiento alemán contra la realidad alemana sin advertir que dicho pensamiento no es más que el complemento ideal de esa realidad entonces dice Marx los políticos prácticos quieren superar la filosofía sin realizarla esto es que en su estrechez de miras buscan simplemente dejar el pensamiento de lado sin comprender que sin filosofía o sea sin teoría no hay transformación práctica real porque toda transformación real nunca es mera facticidad sino realización de una teoría y al mismo tiempo critica a los filósofos que quieren realizar la filosofía dice Marx sin superarla ¿qué quiere decir? sin exceder el plano especulativo sin voluntad de traducirla al plano de las fuerzas sociales y políticas Marx entonces nos habla en este texto de la necesidad dice lo cito textualmente de una filosofía que se ponga al servicio de la historia bueno contra los filósofos que no están dispuestos a exceder la filosofía Marx señala que el arma de la crítica no puede reemplazar a la crítica de las armas una frase muy citada al mismo tiempo que le recuerda a los políticos practicistas que la teoría se transforma en fuerza material en tanto se apodera de las masas no es otra la tradición alemana cuyo gran aporte a la modernidad el movimiento de la reforma dice Marx había nacido en la cabeza de un fraile en relación a Lutero sin embargo reconoce Marx no basta que el pensamiento procure acercarse a su realización también la realidad debe tratar de acercarse al pensamiento ¿qué quiere decir con esto? no es suficiente que la filosofía aspire a excederse buscando el sujeto de la transformación revolucionaria es necesario que al mismo tiempo un sujeto potencial de la transformación revolucionaria necesite de la filosofía para alcanzar a través de ella su propia conciencia es decir la conciencia de su misión histórica y Marx termina este texto con una pregunta que va a tener grandes consecuencias filosóficas y políticas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX dice Marx ¿qué clase de la sociedad alemana puede sacar a nuestra sociedad no solamente de su trozo feudal puede llevar a cabo la revolución burguesa que conocieron países como Inglaterra y Francia y además no es ir más allá de una mera revolución política una revolución parcial en la que una fracción de la sociedad burguesa se emancipa sino una revolución que emancipe a toda la sociedad pero solo bajo el supuesto de que toda la sociedad se encuentre en la situación de esa clase que posea o pueda procurarse oportunamente dinero y cultura por ejemplo evidentemente responde Marx ninguna clase de la sociedad burguesa alemana actual podría cumplir ese papel emancipador entonces es necesario identificar en Alemania una clase que como el tercer estado francés pueda decirle a la sociedad no soy nada y debería hacerlo todo una clase que no esté atada al orden social con una cadena parcial sino con dice Marx con cadenas radicales una clase social excluida del orden social y cuya inclusión implicaría poner en cuestión el orden social mismo una clase que no padece una injusticia particular sino la injusticia misma dice Marx y cuya emancipación no entrañaría la reforma de tales o cuales consecuencias sino la subversión de las condiciones sociales y políticas de toda Alemania la revolución humana solo puede ser llevada a cabo por aquella clase que en la completa pérdida del hombre y que por lo tanto solo puede conquistarse a sí misma al volver a conquistarse de nuevo plenamente el hombre en suma esta clase que al emanciparse a sí misma emancipa al mismo tiempo a las otras clases sojuzgadas de la sociedad es dice Marx el proletariado Marx concluye entonces su ensayo sobre la paradójica situación de Alemania con una nueva paradoja la necesaria unidad y complementariedad entre la cumbre el orgullo de la cultura alemana que es su filosofía y ese orden social negado excluido de la sociedad alemana el proletariado y remata Marx así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales apenas la luz del pensamiento penetre a fondo en este ingenuo terreno popular se cumplirá la emancipación del alemán en hombre así concluye el segundo texto que estamos analizando en el itinerario del pensamiento de Marx fue en París en el café de la Regence donde el 28 de agosto de 1844 se produjo el encuentro histórico entre Marx y Engels Marx había publicado en esta revista de la que hablábamos antes los anales franco-alemanes un artículo de Engels que siempre tuvo en gran estima esbozo de crítica de la economía política Engels uno de los jóvenes alemanes vinculados al club de los doctores vivía entonces en Manchester administrando la helandería de su padre y se había interesado vivamente en los artículos publicados por Marx en esta revista de modo que se presentó en París se citaron en este café y allí le llevó el plan de un libro que estaba por publicar y que se llamaba La situación de la clase obrera en Inglaterra este libro también causó una viva impresión en Marx ¿por qué? porque el proletariado filosófico concebido hasta entonces por Marx en estos escritos encontraba en el libro de Engels una carnadura histórica real desencuentro data entonces su acuerdo filosófico-político y una amistad que iba a durar toda la vida pero en enero de 1845 Marx es expulsado de Francia a petición del gobierno prusiano y se instaló con su familia en Bruselas a donde Engels no tardó en llegar el propio Marx relató el encuentro y el trabajo común que le siguió en estos términos cito un texto de Marx Federico Engels con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la crítica de las categorías económicas había llegado por distinto camino al mismo resultado que yo y cuando en la primavera de 1845 se estableció también en Bruselas acordamos elaborar en común la contraposición de nuestro punto de vista con el punto de vista ideológico de la filosofía alemana en realidad liquidar cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior el propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía poshegeliana el manuscrito dos gruesos volúmenes en octavo como se decía en la terminología de la época ya hacía mucho tiempo que había llegado a su sitio de publicación en Vesfalia cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación en vista de esto entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones muy de buen grado pues nuestro objeto principal esclarecer nuestras propias ideas ya había sido logrado hasta aquí la cita de Marx el manuscrito donde Marx y Engels desarrollaban su concepción materialista de la historia solo iba a publicarse en forma íntegra en 1932 bajo el título de la ideología alemana después que Marx murió en 1883 su amigo Engels revisó su cuaderno de notas de esos años y encontró bajo el título de Ad Feuerbach 11 breves notas de crítica filosófica redactadas aproximadamente entre mayo y junio de 1845 Engels las publicó con ligeras modificaciones como apéndice de uno de sus libros bajo el título de tesis sobre Feuerbach presentándolas como el primer documento en que se expone el núcleo genial de la nueva visión del mundo redactadas por Marx en forma aforística encierran en su condensación una enorme complejidad que dio lugar a innumerables interpretaciones Lucian Goldman las calificó como uno de los principales puntos de inflexión del pensamiento occidental como lo habían sido el discurso del método la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu sin embargo fueron habitualmente objeto de una lectura en clave practicista que se extraía de la famosa tesis 11 que dice los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo una primera lectura parece llevarnos a entender que Marx cuestiona a la interpretación como mera especulación improductiva y llama en cambio a la acción transformadora revolucionaria sin embargo las otras tesis contradicen explícitamente esta lectura en clave practicista porque Marx se refiere positivamente en las otras tesis al trabajo de interpretación la misma tesis cuarta plantea expresamente dice lo primero que hay que hacer es comprender el mundo en su contradicción y luego revolucionarlo prácticamente o sea le da una priminencia a esa comprensión la tesis 9 sostiene que la solución del problema ha de buscarse en la práctica humana y en la comprensión de esa práctica la perspectiva vulgar en realidad reintroduce el dualismo entre sujeto y objeto entre teoría y práctica que es justamente lo que vienen a cuestionar las tesis sobre Feuerbach Marx busca superar dialécticamente la perspectiva materialista y la idealista según la perspectiva materialista era el cambio de las circunstancias el que provocaba el cambio de las conciencias para la perspectiva idealista la producción de las circunstancias objetivas se realizaba a través de la conciencia subjetiva Marx intenta superar este esta contraposición entre estas dos teorías acerca del conocimiento con el concepto de praxis humana a través del cual concibe el objetivo o sea el mundo real el mundo sensorial el mundo social como subjetividad o sea como producto de la actividad humana al mismo tiempo que concibe a la propia subjetividad a la acción humana como un proceso objetivo como un proceso histórico la realidad humana la realidad social es desesencializada es concebida por Marx en su carácter relacional o sea Marx apunta a pensar la realidad en términos relacionales como conjunto de relaciones sociales es en la praxis humana transformadora revolucionaria dice Marx en la tesis tercera a donde coinciden el cambio de las circunstancias de los materialistas y el cambio de la conciencia humana de los idealistas solo desde su perspectiva se disuelven las formas reificadas de lo social en tanto que mera objetividad determinando los sujetos o en tanto que pura subjetividad la conciencia produciendo lo real entonces la crítica de la tesis 11 no está dirigida contra la teoría contra la interpretación sino muy por el contrario contra una concepción vulgar que la entiende como mera contemplación exterior del sujeto conocente la secular oposición filosófica entre conocer y hacer entre objeto y sujeto entre teoría y práctica se resuelve según Marx en la praxis humana en lo que él llama praxis revolucionaria lo pone entre comillas ¿por qué? porque está jugando doblemente con el concepto con la idea de las revoluciones sociales y con la idea de de la praxis transformadora en general o sea hace una analogía entre digamos la praxis transformadora de la humanidad que que subvierte que transforma permanentemente la realidad y la acción revolucionaria del proletariado en suma el proletariado es objeto es producto de la historia humana pero un objeto que por su propia colocación estructural objetiva deviene sujeto deviene actor revolucionario de la historia su propia emancipación supone además la emancipación de la humanidad la negación misma de lo humano su emancipación no puede ser parcial debe ser una emancipación humana radical total esto es una recuperación de la humanidad enajenada de la humanidad perdida lo que Marx a la filosofía de Feuerbach y a los jóvenes hegelianos en general es su incapacidad para exceder el conocimiento especulativo de comprender que es en la praxis revolucionaria del proletariado que se sintetizan conocimiento y acción teoría y práctica sujeto y objeto esta praxis humana no es entonces mera práctica tampoco se trata de una interpretación teórica ligada a una práctica o acompañada por una práctica sino de la actividad humana total crítico práctica al mismo tiempo en la cual la teoría ya es praxis revolucionaria y la práctica está cargada de significación teórica vamos a ir a uno de los textos centrales del pensamiento de Marx no vamos a poder analizar todos como era mi plan pero para ir a una de las obras centrales y dejar pie al diálogo posterior vamos a comentar acelerar un poco los tiempos vamos a llegar al año 1867 y vamos a el capital aunque siempre sometido a interrupciones dictadas por las actividades políticas las necesidades de ganarse la vida las penurias económicas y las enfermedades Marx nunca abandonó su proyecto de una crítica de la economía política volvió siempre que pudo a su escritorio número 7 del museo británico porque disfrutaba allí de aquella excepcional biblioteca a donde tomaba nota de las obras y las revistas económicas y una vez que regresaba a su casa redactaba su obra por la noche trabajando hasta altas horas de la madrugada a mediados de 1860 su proyecto de publicar una continuación del libro de 1859 su contribución a la crítica de la economía política había quedado en el olvido para entonces había reestructurado completamente el plan de la obra que ahora se titularía El Capital a pesar de los apremios de sus editores de su amigo Engels y de su propia familia Marx estaba dominado por un afán de perfeccionismo que lo llevaba a relaborar incesablemente sus planes y a reescribir íntegramente sus textos Un crítico del siglo XX Román Rosdolski contabilizó 14 versiones del plan del Capital elaborada solamente entre 1857 y 1868 sus numerosos manuscritos económicos sólo se publicaron recientemente pero Marx consiguió finalmente un editor en la ciudad alemana de Hamburgo dispuesto a afrontar la publicación de El Capital El Capital subtitulado Crítica de la Economía Política apareció a principios de septiembre de 1867 con un tiraje de apenas mil ejemplares La aparición fue inicialmente ignorada por los economistas pero su amigo Engels escribió en forma anónima las primeras reseñas a las que siguieron otras el año siguiente en la prensa socialista de Alemania Marx alcanzó a revisar su texto para una segunda edición alemana que apareció con un pofacio revisó una segunda una primera traducción francesa levemente aligerada que se editó en forma de fascículos y celebró que los rusos a quienes había combatido toda su vida emprendieran la traducción del Capital que finalmente apareció en San Petersburgo en 1873 los volúmenes dos y tres nunca llegó a publicarlos en vida y los borradores que más dejó fueron publicados por Engels después de su muerte en el prólogo a esta primera edición de 1867 Marx define su objeto el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que a él corresponden en el pofacio a la segunda edición alemana Marx respondiendo a las primeras objeciones reconoce como propio lo que él llama el método dialéctico este método nos advierte no es el de Hegel sino que es su antítesis puesto que el filósofo alemán convierte a la idea en demiurgo de lo real la dialéctica dice Marx aparece en sus manos invertida puesta de cabeza para Marx se trata de darle la vuelta de ponerla en pie para descubrir bajo la corteza mística la semilla racional después de un siglo y medio de querellas la crítica filosófica no se ha puesto de acuerdo en lo que Marx quiso expresar a través de la metáfora de la inversión por una parte reconoce en Hegel el mérito de haber formulado dicho método Marx dice el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento lo que permite entender que basta apropiarlo desde una perspectiva materialista para operar una inversión pero también dice que su método es la antítesis del de Hegel hay entonces dos métodos dialécticos contrapuestos uno de Hegel y otro de Marx Marx nos recuerda su ajuste de cuentas con Hegel en una época dice en que estaba de moda aquella filosofía pero también nos relata que en años recientes se había declarado abiertamente discípulo de aquel gran pensador cuando la Alemania culta comenzó a tratarlo como un perro muerto cabe preguntarse entonces si esta reaproximación de Marx del Marx adulto a Hegel fue el resultado de un gesto de generosidad intelectual como parece sugerir el texto del propio Marx o si la filosofía del maestro se fue aquilatando a lo largo de los años en su proceso de maduración intelectual se limitó Marx a coquetear de vez en cuando con su estilo en las primeras páginas del Capital como declara en el ofacio que estamos losando o bien como lo han visto muchos intérpretes la filosofía de Hegel informa el método de la estructura de toda la obra de Marx y particularmente del Capital como quiera que se respondan estas preguntas lo cierto es que Marx no liquidó la herencia filosófica de Hegel de una vez y para siempre en 1845 sus cartas sus notas sus obras nos muestran que prosiguió el diálogo crítico con su viejo maestro a lo largo de toda una vida es que como observó Derrida una herencia nunca es algo dado es una tarea el capitalismo comienza Marx se presenta como un inmenso cúmulo de mercancías Marx no dice que el capitalismo sea eso dice se nos presenta se nos aparece conforme entonces este método dialéctico promete conducirnos de lo apariencial a lo real la mercancía se nos aparece como algo concreto y sin embargo es lo más abstracto Marx nos llevará de lo abstracto a lo concreto de la parte a la totalidad de la apariencia objetual a la esencia relacional de las figuras de este drama ¿cuáles son las figuras de este drama? son la mercancía son el dinero y el capital nos advierte Marx que el camino es arduo pero es el único que nos permitirá finalmente descifrar el enigma de la economía política ¿cuál es el enigma de la economía política? el enigma es este ¿cómo es posible hacer dinero acumular capital si la economía mercantil se rige por el intercambio justo o sea por el intercambio de equivalentes ¿cómo gana el que gana si todo se vende en el justo precio y el salario es el justo precio del trabajo? este sería el enigma ¿dónde buscar el núcleo de la acumulación? Marx va a manejar el suspenso a lo largo de los primeros capítulos nos dice Jameson que es uno de los grandes lectores del capital el crítico Frederick Jameson contemporáneo la respuesta no vamos a encontrarla en el movimiento de las mercancías aunque Marx nos va a entrenar en el ejercicio de buscar las esencias tras las apariencias revelándonos el fetichismo de la mercancía y su secreto tampoco vamos a encontrar la respuesta al enigma en el capítulo del dinero pues por fascinante y seductor que se nos aparezca este fetiche moderno todavía estamos en la esfera de la circulación dice Marx en la esfera del intercambio de equivalentes donde no puede haber producción de valor la respuesta la va a brindar Marx recién en el capítulo cuarto del capital cuando nos invite a abandonar esa ruidosa esfera instalada en la superficie y accesible a todos los ojos para dirigirnos junto al poseedor de dinero y al poseedor de la fuerza de trabajo siguiéndole los pasos hasta la oculta sede de la producción en cuyo dintel se lee el famoso cartel prohibida la entrada salvo por negocios veremos aquí no sólo cómo el capital produce sino también cómo se produce el capital se hará luz finalmente sobre el misterio que envuelve la producción de la plusvalía estamos ahora ante la respuesta al enigma que es la teoría marxiana del valor trabajo queda atrás entonces la esfera de la circulación esto es la del intercambio de equivalentes que marx equipara con el ámbito del derecho con el ámbito de la política donde se hace abstracción de las desigualdades reales entre los hombres para considerar a los ciudadanos como iguales como habíamos visto al principio la esfera desde la cual los intercambios de equivalentes se nos aparecen como justos y los contratos como el contrato salarial como un acuerdo justo entre partes entre hombres libres e iguales a contrapelo de ciertas lecturas que pasan velozmente por las primeras páginas del capital a veces por su propia complejidad Jameson ha venido a recordarnos recientemente que el capítulo 1 ofrece lo que él llama la clave hermenéutica del conjunto de la obra es que marx nos presenta en este capítulo a las mercancías como productos humanos como materialización de las relaciones establecidas entre los hombres que sin embargo en el proceso secular de generalización de los intercambios se les terminan apareciendo ellos mismos a los mismos productores como autónomas como dotadas ellas mismas de valor intrínseco de un modo semejante a como va a tratar luego en los capítulos siguientes al dinero y finalmente como va a tratar al capital Marx nos dice que la mercancía aparece ante los ojos de los propios productores como un fetiche como un producto humano que se ha autonomizado que ha cobrado vida propia y ahora rige la vida de los propios hombres los objetos entonces los productos humanos devienen sujetos lo que podríamos denominar como fetichismo al mismo tiempo que los sujetos se volvieron objetos o sea esclavos de sus designios lo que grafica el proceso simultáneo de cosificación los sujetos se autonomizan fetichismo los sujetos productores se objetivizan a través de la cosificación del orden mercantil del orden capitalista para Marx entonces como venimos diciendo la historia la hacen los hombres pero los hombres se enajenan en este hacer y se vuelven impotentes frente a lo que ellos mismos han hecho cómo escapar a este doble proceso de fetichismo y cosificación teóricamente hablando a través del método de la crítica pero la solución última sólo puede provenir de una praxis cuando la humanidad dice Marx se organice como comunidad y asigne de forma colectiva consciente y racional los recursos materiales y humanos conforme a sus deseos y necesidades sólo cuando la comunidad humana deje de regirse por los movimientos del mercado y el automatismo del capital las relaciones cree Marx se harán claras y racionales entonces los fetiches se habrán desvanecido y los hombres ya organizados como productores libremente asociados habrán recuperado su condición de sujetos para concluir digamos que Marx murió en Londres el 14 de marzo de 1883 a la edad de 65 años apenas 11 personas asistieron a su funeral pero su obra como sabemos alcanzó un extraordinario reconocimiento póstumo la gran prensa lo dio por muerto cuando en 1983 se cumplían 100 años de su fallecimiento y sin embargo como dijo Derrida su espectro no dejó de asediar al capitalismo hoy que se cumplen 200 años de su nacimiento de algún modo Marx ha vuelto es posible que muchas de las preguntas que nos planteamos a propósito de su obra de su obra nos lleven para utilizar la expresión de Negri más allá de Marx pero lo que es indudable es que aún en el siglo XXI ya sea para descifrar nuestro presente ya sea para realimentar la utopía de excederlo seguimos dialogando con él volvemos sobre sus análisis sobre su modo de leer sobre sus imágenes poderosas sobre su promesa de emancipación como decía Derrida no hay por venir sin Marx sin la memoria y sin la herencia de Marx muchas gracias